Y en esta oportunidad vamos a hablar de otro negocio que están haciendo desde Colombia para el mundo en convenio incluso con Venezuela con una alianza comercial entre empresarios donde están haciendo una granja de minería. Ethereum Miner se llama este maravilloso proyecto y trae todas las características que nosotros buscamos en los negocios digitales. Quédate hasta el final del video para que veas todos los beneficios que vas a tener por ser parte de este proyecto. Sepas cómo vas a ingresar, cuánto es lo mínimo de inversión y cuáles son las utilidades que vas a tener durante un año de contrato notariado que vas a tener con esta maravillosa compañía. Vamos a iniciar con esta presentación rápidamente y vamos a conocer los beneficios del trébol de las cuatro hojas. Vamos a empezar con ese punto muy particular que me llamó la atención porque un trébol es nuestro logo. Acá nos da una definición los dueños de la compañía. La simbología que tiene el trébol es un significado muy importante por las diferentes civilizaciones antiguas es considerado como el amuleto más poderoso y más antiguo para la suerte. También nos puede dar prosperidad, protección y el trébol de cuatro hojas. En este caso, en el caso de la compañía, nuestro trébol representa cuatro significados. Riqueza, fama, salud y amor. Diversidad en las propiedades, en nuestra hoja mágica. Bien, entonces bueno, esto es lo que nos explican los dueños de la compañía de por qué razón el trébol de cuatro hojas es el símbolo de Ethereum Miller. Oficinas físicas. Acá tenemos unas oficinas físicas que las podemos encontrar. El registro de comercio, la razón social es Ethereum Miller Internacional S.A.S. Está ubicada en la calle 17 sur de Bogotá. Y bueno, aquí tenemos unos teléfonos de contacto, lo que es la parte administrativa y el número del NIC. El número del NIC que podemos verificar que sí existe este establecimiento. Bien, próximamente apertura de más oficinas de visita. En Colombia y en otros países de Latinoamérica. Incluso por ahí hay un país ya donde se está haciendo la gestión. Ya lo van a ver más adelante. Y bueno, a mí me gustaría también que hubiera una oficina en Venezuela justamente donde resido yo, donde soy originario, para poder tener donde hacer nuestras consultas. Aquí tenemos una imagen de lo que es la legalidad, todo lo que es el registro. El registro está hecho el 15 de octubre del 2022. Pero como tal, como tal el proyecto se está lanzando ahorita en diciembre. Aquí justamente, aquí habla de que el día jueves primero de diciembre del 2022 se realizaron todo lo que es la junta directiva y todo lo relacionado al proyecto. No le voy a dar mucho detalle acá. Vamos a ir directo. Aquí hay algunas alianzas, acuerdos multilaterales que se han hecho con diferentes asociaciones y empresas que están trabajando. ¿Qué es el Forex? Bueno, aquí nos habla un poco del Forex, que es el intercambio de criptomonedas, en exchange, tanto de cripto como de acciones de la bolsa de valores. No vamos a entrar en detalle por acá. Vamos a ir directo. ¿Qué es el trading? También ya sabemos. ¿Qué es la minería? Bueno, este punto sí me llama la atención. ¿Qué es la minería Axis? Bien, la minería Axis es una aplicación específica integrada de circuitos, o sea, es una minería de alto rendimiento. Estos son equipos especializados en la minería de Bitcoin por su alto rendimiento y su consumo ajustado. Es decir, se puede evitar gastar tanta energía y puede tener un rendimiento muy bueno como cualquier máquina de minadora de más capacidad. Bien, los Axis son equipos informáticos basados en un chip desarrollado específicamente para esta tarea. Además, deben de tener en cuenta que se crean para un algoritmo criptográfico concreto. Bien, estos son los que son las famosas máquinas de minadora. Seguimos por acá. Aquí tenemos, mira, una granja de minado física en Venezuela. Aquí hay una foto. Creo que esto es un video. Vamos a ver. No, me dice que sí es un video, pero hay que abrirlo para otro lado. No lo voy a abrir allí. Bien, bueno, sigue. Seguimos. Bueno, esta granja no se quedaron en averiguarme en qué parte de Venezuela está ubicada para ver si yo puedo en algún momento, ya que ahorita me encuentro en Venezuela visitando mi familia, ver si yo en algún momento puedo ir a visitar y confirmar esto, ¿vale? Por ahora, pues estamos en consultando. Consultando dónde queda para confirmar. Saben que me gusta confirmar los negocios donde invierto y invito a que inviertan mis seguidores. Vamos a ver más adelante. Ahí está. Un contrato notariado de por medio que respalda tu inversión. El envío se hace por DHL para las inversiones superiores a mil dólares. Si tú inviertes más de mil dólares, cinco millones de pesos en el caso de Colombia, pues vas a tener un contrato registrado notariado que te lo van a enviar a tu domicilio por DHL. Y si tu inversión es menos de mil dólares, pues te van a dar un contrato digital para que puedas tener un soporte de que has hecho un pago con esta empresa. A ver, seguimos. Beneficios de usar Ethereum Miner. Bueno, aquí tenemos 10 beneficios. Vamos a nombrar 3 o 4. Y bueno, ya si ustedes quieren, le dan pausa al video para que no se haga tan largo y lo leen los demás. Bien. Ganancias diarias de lunes a viernes sobre tu inversión. Se puede hacer interés compuesto. Los usuarios entre 50 y 200 dólares podrán retirar sus ganancias a partir de 13 dólares sin limitación alguna. Cada vez que tengan 13 dólares, los días 28 de cada mes van a poder hacer su retiro. Los usuarios que tengan cuentas superiores a 200 dólares en adelante podrán retirar todos los días 28 de cada mes más. Y hacer el interés compuesto si lo desean. La posibilidad de ganar por solo invertir es uno de los beneficios. No hay que invitar personas. Solamente en pasivo podemos ganar hasta el 360% anual. Bien. Nuestro 100% de inversión y 260 adicional. Comisión de retiro solamente 0.8 que es lo que cobra Binance por hacer el envío. No nos está cobrando una comisión del 10, del 5, del 7. No. 0.8 dólares que es lo que cobra Binance por cualquier operación que se haga de retiro. Es lo que ellos nos están cobrando. Ganancias hasta el 300% de tu inversión. Mínimo de retiro 13 dólares todos los días 28. Mínimo de inversión. Esto que a ustedes les interesa 50 dólares. Bueno, alcancé a leerlo todo. Sostenibilidad en pagos de fondo común. No de los nuevos afiliados. Es decir, hay una sostenibilidad que la empresa tiene un capital para pagar. No espera que entre gente para pagar. Bien. Y retornos de inversión mensual del 16 al 35% mensual para tener un total de un 360% anual. Bien. No es necesario referir, ni vender, ni buscar posibles inversionistas. Convierte tus criptomonedas en dólares y gástalas al instante. Es la frase que nos dan. Ah, se me fue. Ahí. Ganancias diarias. Bueno, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo ellos hacen la operatividad y cómo se van sumando las ganancias a nuestro Backoffee. Nuestra tarjeta lista para usar en millones de ubicaciones en todo el mundo con un pago sin contacto. PIN, Google Pay. Y bueno, esta tarjeta desconozco si ya está activa. Pero les digo que si en el momento que salga voy a ser el primero que voy a solicitarla para tenerla en mis manos. Bien. Nuestra tarjeta te permite gastar tus criptomonedas como efectivo en estos diferentes medios o acciones de pago. Y bueno, ya es una realidad que podemos consumir productos gracias a las criptomonedas. Beneficios. Las recargas son instantáneas. Recarga tu saldo sin comisiones de conversión. Visualización de saldo. Puedas solicitar el PIN. Bueno, este es el beneficio de la tarjeta. Próximamente, Ethereum Miners en Panamá. Con su registro comercial, sede física y licencia para trabajar en broker. Se está haciendo la gestión en Panamá. Así que este es el país, el siguiente país que va a tener oficina comercial aparte de Colombia en Bogotá. Bien. Escuela de negocios, el cual tendrá acceso al trading en vivo con nuestros traders. Curso de trading, seminarios y talleres, programa de liderazgo y historial del arbitraje en vivo. Va a ofrecer la compañía. Desarrollo de un token, un token de una cripto que va a ser representado o va a representar el proyecto. Está por salir al mercado, que le dará mayor sostenibilidad y durabilidad al proyecto. El token, el valor definido por la comunidad, todavía no se ha colocado. Y en el caso de la cripto, también valor definido por la comunidad. Entonces, acá se busca hacer también una comunidad de usuarios alrededor de este token. Y bueno, pues la verdad vamos a ser los primeros en estar allí. Testimonio de retiro, bueno, de lo que han hecho estos días, lo que han sido las pruebas y todo lo relacionado. Y bueno, ¿qué hay que hacer para tomar acción? Sencillo, pueden contactar a la persona que les envió este video o si lo vio directamente en nuestro canal, ingresar al grupo que tenemos acá en la parte de abajo de la descripción del video. Y empezar desde hoy a invertir solamente 50 dólares. Con 50 dólares ya empiezas a ser socio de esta compañía. Y si tu inversión es mayor a 1000 dólares, sabes que vas a tener un contrato notariado que te van a enviar a tu residencia. Realiza tu inversión desde mínimo 50 dólares ya y empieza a ganar y a disfrutar de esta compañía. Bienvenido a Ethereum Miner Internacional S.A.S. Lo que estábamos buscando en los negocios digitales, tener una empresa registrada, una empresa que nos dé la cara, una empresa donde podamos ir a la oficina, sentarnos, conversar con los operarios y saber que nuestro dinero está siendo administrado en muy buenas manos. ¿En qué trabajan el dinero? Bueno, ya como lo pudieron ver, en trading y en máquinas de minerías físicas que están en Venezuela. ¿Por qué Venezuela y no Colombia? Pues sencillo, en Venezuela es más económica, la electricidad es más económica, los servicios de mantenimiento o servicios generales. Y por lo tanto es más lucrativo tener granjas de minería acá en Venezuela en lugar de Colombia. Entonces por ese lado creo que es una muy buena jugada por parte de la empresa tener sus minerías en este lado del charco como dirían los españoles. Bueno, aquí les dejo la presentación. Para más información les voy a dejar un grupo. Recuerden suscribirse al canal de Tita 4x4, turismo inspirador por toda América, donde te enseñamos a ganar dinero mientras que estamos viajando.